Santiago Zavala es una de las personas más importantes y pivotales de la historia de la industria de la tecnología en Latinoamérica. Y yo creo que poca gente es consciente de esto. Santiago Zavala lleva más de una década invirtiendo en empresas de tecnología en nuestra región. Él empezó a invertir antes de que invertir fuera como, ay sí, yo soy inversionista y sí, yo de mí mismo. En una época donde era realmente difícil, realmente único, realmente especial. Él empezó a invertir en startups antes de que la palabra startup fuera algo popular, cuando la gente pensaba en pymes y mi pymes. Él empezó a invertir mucho antes incluso de que el concepto de inversión ángel fuera popularizado en este lugar. Y mucho antes de eso, Santiago es, en mi opinión, la persona que yo conozco más, el programador más veloz que conozco sin la menor duda. Su capacidad de crear prototipos, de convertir una idea en realidad a una velocidad absurda, es impresionante. Y yo creo que esa capacidad de crear producto combinada con esa empatía para entender lo que significa crear una gran empresa, le ha permitido por los últimos 10 años invertir en más de 240 startups y ser uno de los inversionistas, si no el inversionista más pivotal de nuestra región. Él es 500 Latam junto con su equipo y hoy tengo la fortuna de entrevistarlo. Muchas gracias por estar acá, Santiago. No, 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 todo lo contrario. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Siempre es inspirador y energético venir a Platzi y estar con ustedes. Una década invirtiendo, Santiago, significa que tú has visto cosas terribles, cosas mágicas, que tú has visto los horrores más comunes que cometemos en Latinoamérica y que tú has visto los aciertos más grandes que esta región les saca provecho. Así que empecemos por ahí. ¿Cuál es esa cosa que seguimos haciendo en Latinoamérica que nos detiene de ser más grandes cuando estamos creando empresas de tecnología que si tú tuvieras una verita mágica, eliminarías por completo el comportamiento de la industria de la tecnología local? Uf, creo que es una pregunta muy amplia porque creo que una de las cosas bonitas, ahorita que mencionas, sí, nos ha tocado ver muchísimos éxitos y nos sentimos muy afortunados de haber estado involucrado con algunas de esas cosas. Hemos visto también muchísimo fracaso y hemos aprendido de ese fracaso, pero creo que cuando volteo a ver los últimos 10, 11 años de la industria, definitivamente como que veo diferentes etapas y en cada una de esas etapas había como que diferentes factores límite, ¿no? Entre comillas. Y definitivamente era fácil de repente, no sé, en 2013 o en 2015 o 2018 decir, esto hace falta en el ecosistema. Y creo que no me atrevería a decir que hay algo así tan claro y tan específico que quisiera yo con la varita mágica cambiar. Creo que nos falta un poco de paciencia simplemente como para poder empezar a ver los resultados de lo que ha pasado, de mucho del trabajo que hemos hecho en los últimos años. Si vemos las empresas más grandes, inspiradoras que hoy, los unicornios, etcétera, pues muchas de esas empresas tienen 5, 10 años, a veces son esfuerzos incluso desde mucho antes, como es el caso de ustedes. Y realmente como que yo pienso, imagínate ahora que vamos a empezar a ver los resultados de todo lo que empezó en 2018, 19, 20, 21, etcétera. Entonces creo que eso va a estar muy bueno. Creo que la otra, y es una constante, es creérnosla, ¿no? O sea, realmente atrevernos a pensar, oye, aquí, en este momento, con este grupo de personas vamos a crear una solución para este problema. Y eso creo que lo hacemos, pero sin duda es algo que podríamos hacer más. Esto tiene que ver con ambición, ¿verdad? Con que nosotros pensamos en estas ideas y que son ideas increíbles, pero cuando las vamos a aplicar, las aplicamos en chiquito. ¿Tú tienes ejemplos en tu mente, en toda tu experiencia de ideas que, por la razón que sea, sea inocencia, ingenuidad o auténtica garra, hayan arrancado con un alto nivel de ambición y eso les haya ayudado y haya hecho la diferencia? Bueno, creo que algunas de las empresas más exitosas que tenemos el día de hoy en el portafolio, sin duda, creo que desde el principio empezaron con esa ambición, ¿no? Cuando pienso en Confío o pienso en Clip, creo que la conversación siempre era, sabes, de un problema grande y necesita una solución muy grande. Creo que también hemos tenido casos de éxito más focalizados y que no creo que sean como que de ninguna forma menos, ¿no? Al contrario, algunos de esos son casos muy emocionantes. Hoy, por ejemplo, en el equipo está Memo, ¿no? Que él fue founder de Auto Chilango y él pues empezó una startup, tuvo muchísimo impacto en los conductores de la Ciudad de México, vendió la empresa, estuvo en un corporativo y ahora está con nosotros y pues aún así, sabes, como que aunque el mercado completo solamente era Ciudad de México, pues aún así tuvo un impacto muy relevante y una salida también muy relevante, ¿no? Entonces, creo que la ambición uno la puede ajustar también al nivel de sus habilidades, capacidades y ir construyendo cada vez cosas un poco más grandes. Creo que cuando volteo hacia atrás, sí veo que en estas diferentes etapas que te mencionaba, creo que mucho del emprendimiento que hemos hecho en Latinoamérica y Latinoamérica habla hispana, que es donde específicamente nos concentramos nosotros desde la Oficina de México, pues creo que tiene que ver mucho con como problemas locales que conocíamos muy bien y algunos de esos problemas son muy grandes, ¿no? Y una de las cosas que más me emociona hacia adelante es ver cómo conforme nos hacemos mejores en desarrollo de producto, vamos a empezar a dejar de pensar tanto en local y empezar a pensar más en soluciones globales. Y entonces creo que eso también va a ser una nueva etapa interesante para 500 y para el ecosistema completo de startups. Tienes toda la razón. A mí me pareció muy sorprendente cuando, por ejemplo, Corner Shop, su estrategia de expansión después de que tuvieron el problema que tuvieron en México, fue pues me importa un carajo, me voy para Nueva York y ¡boom! Explosivo y efectivo. La valentía de Dani Indurraga y de Oscar respecto a expandirse fue brutal y espectacular. Y es como una realidad que tú y yo hablábamos hace más de una década, donde al final del día, ¿cuál es la diferencia entre el código que uno hace en Chihuahua y el código que uno hace en Tokio? Es el mismo código, solamente que pues yo tengo las variables en español y no en inglés, depende, pero es el mismo código. Eso tiene todas las razones, es fascinante. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es ¿cuál es nuestra ventaja? ¿Qué hace Latinoamérica mejor y que deberíamos estar sacando más provecho? Mira, creo que la respuesta que a veces escucho en el ecosistema y con la cual estoy de acuerdo, pero no es mi respuesta, tiene que ver a veces con un tema de lo más lejos que puede llegar un dólar. Entonces tenemos como que este cambio de divisas, donde pues si de repente tú piensas en un equipo que levanta capital o vende en dólares y puede ejecutar ese presupuesto en Latinoamérica, quizá tiene ahí como que un potencial más fuerte. Al rato vas a hablar de salarios y creo que ese gap se va a ir haciendo un poco más corto. Pues déjame te digo uno que me parece más interesante y que tiene que ver con una de las cosas que mencionábamos ahorita antes de empezar el segmento alrededor de los tacos. Yo creo que es eso, el sabor. O sea, cuando tú volteas a ver todo lo que hacemos, ¿no? O sea, cine, deportes, cuando volteamos a ver la música, lo que hacemos en cada una de esas categorías, yo creo que en Latinoamérica le metemos, o sea, es como que ese picante, ese color. Y yo creo que que traigamos eso al mundo global de startups va a ser bien divertido. Me encanta esa forma en la que lo mencionas porque ahora estamos viviendo en un momento como tan interesante y nuevo en el que Latinoamérica es cool. Yo no recuerdo haber vivido en un momento así. Cuando tú y yo estábamos arrancando en esta industria, que más o menos tenemos una historia relativamente paralela, creo que por el simple hecho de tener una edad tan cercana, Latinoamérica no era cool. En nuestras épocas Latinoamérica era, uy, ese lugar súper peligroso donde uno lo secuestran y todo el mundo habla es como de drogas y de vainas por el estilo. Y ahora, gracias, miren, no me importa lo que digan, gracias al reggaetón, gracias a Encanto, gracias a nuestra proyección cultural, gracias a los increíbles directores de cine mexicanos, gracias a la forma en la que se internacionalizaron nuestra cultura y en cierto modo, gracias a los gringos que se han mudado a esta región, han hecho que la renta sea más cara, pero han exportado un poco más nuestra cultura y nuestra diversidad. Eso está haciendo que hablar en español sea cool. Y la razón por la que es cool es porque nuestra cultura es muy interesante y eso creo que es algo que nuestras startups pueden proyectar que otros lugares definitivamente no pueden. Me parece excelente. En esa vena, ¿qué es lo que más te ha sorprendido que no te esperabas de ser inversionista en tecnología en Latinoamérica y pionero en ello? Cosas que hoy ves que tú dices, esto me sorprendió. Creo que tiene que ver un poco, o sea, digo, a ver, algo que me sorprendió y que no, forzadamente es positivo, ¿no? O sea, tú quizá la pregunta la haces un poco más de una sorpresa y no sé que dijeras positivo, pero como que pensando un poco en ese momento donde empezamos en 2010, 2011, que veníamos de hacer comunidades y que sentíamos como este momento de decir, wow, o sea, logramos alinear que un par de personas en ese momento de Estados Unidos quisieran darnos un poco de capital para invertir en startups en Latinoamérica y que de verdad creíamos, era convicción completa del valor que había que generar, ¿no? O sea, veíamos en las personas, en los problemas que estábamos resolviendo, en cada una de las cosas, pues realmente esa oportunidad, ¿no? Y yo siento que teníamos como que un hambre de ir y hacer eso y teníamos una desesperación, ¿sabes? Y yo creo que esa desesperación de quererlo hacer en un momento donde quizá no lo habíamos visto alrededor de nosotros, era pensando que era como una ventana de oportunidad muy pequeña, ¿no? O sea, como que yo, de verdad, si regreso a ese 2011 cuando estábamos empezando, decíais que, o sea, se nos va a cerrar de nuevo, ¿no? Y ahorita tú mencionabas que el ATAM no había sido cool y entonces yo vi esa primera oportunidad y decía, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ahorita y tiene que pasar ahorita. Y viendo ahora una década después, como que pienso que una de las cosas que me ha sorprendido es que las cosas toman mucho tiempo. O sea, realmente llevamos una década en esto y yo siento que apenas vamos empezando. Muchas de las cosas que nos emocionan hoy en el portafolio, pues todavía les faltan varios años para madurar. Y creo que, pues eso, digo, pues quizá son malas noticias para la gente que tiene esa desesperación emocionante de querer hacer que las cosas pasen hoy, que es muy necesaria en el ecosistema. Pero del otro lado, la parte positiva de esto es que de verdad no es una ventana de oportunidad. O sea, yo creo que uno puede tomarse el tiempo, prepararse, aprender, formarse dentro de otra empresa y en el momento en el que salgas al mercado ya con esas habilidades estoy seguro que todavía va a haber oportunidades, ¿no? Entonces, creo que lo podría resumir en, de verdad, ha sido sorprendente que hay más oportunidades de las que yo hubiera pensado hace 10 años. ¡Qué loco! Urgencia a corto plazo, paciencia a largo plazo. ¿Cierto? Sí, totalmente. Totalmente. Oye, ¿de qué estás agradecido? Uf, no, a ver, hay una cantidad de privilegio y de suerte y de gente que nos ha apoyado impresionantemente. Sí, 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 pero no el agradecimiento típico de quiero agradecerle a mi mamá y a que la cuarta transformación no me expropió el fondo y no, más como lo que realmente estás sorprendentemente agradecido que tú digas esto. No, si tuviera que elegir una sola cosa, o sea, sí, definitivamente antes de poder dar una respuesta con la caca, es decir, tengo que dar esos agradecimientos porque de verdad viene de un trabajo en conjunto de todo un ecosistema, ¿no? Y nosotros somos un granito de arena en todas las historias que podríamos platicar. Pero creo que si regreso ya a hacer ese sumin a mi camino en estos últimos 10, 11 años, en verdad es agradecer la terquedad que hemos tenido porque pues ha habido momentos muy difíciles y, ¿sabes? Como que volteando hacia atrás y pensando, o sea, cuando mi equipo me decía hace unos cuantos meses, oye, deberíamos de hacer algo en agosto que se cumple en los 10 años, yo les decía, ¿qué? ¿van 10 años? O sea, se ha ido tan rápido y no forzosamente ha sido nada sencillo, entonces creo que si hay una cantidad de convicción que tienes que tener, ayer en la noche platicaba con un amigo que me decía, oye, ¿de dónde sacas esa convicción? Y le digo, no sé, ¿no? O sea, de donde sea que salga, me siento muy agradecido de que está ahí. Una de las cosas que yo he visto en ti sin la menor duda, que es algo que creo que es parte de la razón por la que, a pesar de que hemos tenido como historias que se conectan y se desconectan con el pasar del tiempo, es que tú tienes una, sí, es una convicción implacable de continuar una, esa terquedad es que no hay una mejor palabra, es como que, no, a huevo que esto va a funcionar, me importa un carajo lo que pase y nosotros hemos sido testigos porque en Latinoamérica todo es difícil, en Latinoamérica todo a uno le toca como decir, no, pero espere, espere, créame, créame, espere, déjeme contarle, no se vaya, wait, se pone bueno, como aguánteme tantito y es, es, es muy real, es muy, 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 muy real, ahora el mundo está cambiando de una manera muy radical, pos pandemia, hay un poco más de globalización en nuestra industria que es como sorprendente, como que hubo más nacionalización a nivel político pero hay más globalización a nivel del talento, la gente está viviendo en diferentes lugares, el talento está más distribuido, el trabajo remoto está permitiendo expandirnos a otros lados y creo que el desarrollar negocios en la pandemia le abrió la mente a muchísimos modelos de negocio tanto anticuados como modernos y innovadores y disruptivos de que se puede ser global desde el día cero en ocasiones porque no hay de otra o en ocasiones porque la tecnología sí está ahí, entonces con todo este movimiento que tú estás viendo, ¿cuál es, cuál es como tu tesis de Latinoamérica? Creo que mi tesis de Latinoamérica es que vamos a vivir unos años bien interesantes, creo que, digo, robándome ahí unas palabras de Dalio que dice los últimos, lo que vamos a vivir en los próximos 5 o 10 años es probable que no se parezca tanto a lo que vivimos en los últimos 5 o 10 y entonces cuando yo, digo, celebrando estos 10 años y recapacitando un poco de las lecciones aprendidas, tratando de entender la etapa en la que estamos hacia adelante y justo haciendo nuestra propia tesis de Latinoamérica, creo que estamos como que a punto de vivir algo impresionante y sé que nos suena un poco loco, pero creo que vamos a ver una serie de cambios de cómo funciona el orden en el mundo, ¿no? Creo que, digo, de macroeconomía vamos a ver muchísimas cosas cambiar, lo estamos viendo con el caso de Rusia y creo que también hay unos ciertos cambios en la relación de Estados Unidos y China que quizá le permite tener una apertura a Latinoamérica muy relevante estando muy cerca de Estados Unidos. Creo que ha habido una inversión muy fuerte de mucha gente de tratar de crear este camino del emprendedor que poco a poco hemos ido pavimentando, que vamos compartiendo pues lecciones aprendidas, que vamos aumentando pues las oportunidades que hay y en contraste justo como que creo que la oportunidad tanto de resolver problemas grandes dentro de Latinoamérica como del mundo pero desde Latinoamérica y justo aprovechando ese momento que te digo que puede ser un buen momento pues va a ser muy interesante. Del otro lado creo que pues también es difícil, ¿no? abrir Twitter o cualquier red social o platicar con tu familia, amigos, etcétera y no ver una gran cantidad de retos y frustraciones y crisis que vienen hacia adelante. Creo que en general estamos inconformes de muchas cosas desde cosas que se sienten anticuadas alrededor de gobiernos, educación, acceso a servicios de salud, acceso a servicios financieros incluso la manera en la que nos relacionamos y creo que todo eso nos va a tocar ver algunos cambios algunos de esos van a ser un poco más efervescentes y con movimiento otros van a ser más paulatinos pero va a ser muy interesante. ¿Cuáles creo que van a ser los cambios que van a ser efervescentes? Creo que hay como dos o tres tipos diferentes, ¿no? O sea, definitivamente cuando haya cambios de algo tecnológico es probable que sea más rápido que lento y con la adopción que hemos visto creo que o sea, si piensas en los cambios efervescentes es cuando el status quo no tiene tiempo de adaptarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando pienso en el sector salud es probable que todo lo que estamos viendo en Digital Health vaya tan más rápido que pues pasemos como con ese leapfrog en el lado de FinTech lo mismo, ¿no? Entonces, ya que te vas a otros lugares más difíciles de predecir cómo es que pueda pasar sí siento que en el lado político es probable que vayamos a ver algunas cosas muy interesantes creo que pues nos va a tocar a nosotros como generación encontrar... Cuando dices interesantes te refieres a interesantes en la categoría qué interesante resultado o interesantes en la categoría maldita sea me tocó vivir un interesante resultado Creo que creo que en la categoría wow, eso está bien interesante ojalá Freddy me lo explique Fine, está bien Sí, no, a ver, o sea, a ver, sin entrar a ningún tema en específico es un hecho que tenemos ahora una serie de fuerzas que están jalando hacia diferentes lados y que definitivamente creo que hay grandes oportunidades económicas y desarrollo en Latinoamérica como del otro lado también pues hay una serie de retos y de narrativas que tenemos que terminar de resolver como sociedad y todas esas van a llevar a cambios muy grandes y va a ser bien interesante en el sentido de que verdaderamente somos actores todos partícipes de cómo construimos eso desde nuestra trinchera en tecnología en startups en todo pues creo que nos toca verdaderamente desarrollar oportunidades pues sabes más eficientes en todas las cosas que te acabo de decir ahora creo que en otros lados pues el internet y los gobiernos y las monedas y varias otras cosas pues van a estar en el mundo donde se pueden redefinir pronto y yo pienso por ejemplo lo obsoletos que se sienten ciertos mecanismos de gobierno o ciertas incluso hasta las fronteras entonces digo sin entrar ahí a saber si realmente hay una solución en el corto plazo pero si piensas en el futuro a largo plazo hay muchas de las cosas que hoy damos por hecho que pues no son necesarias y que ya hay mejores alternativas es verdad yo todavía sigo sorprendido de que no se puede mandar dinero entre países latinoamericanos no se puede hay que mandarlo primero a Estados Unidos yo todavía sigo sorprendido en que ciertos países de nuestra región tienen que pedir visa para ir a otros países de nuestra región ¿cómo es eso posible? ¿cómo es posible que una comunidad latinoamericana tiene algo especial? un mexicano y un paraguayo pueden hacer negocios en el día cero inmediatamente un chileno y un argentino un peruano y un colombiano un venezolano y un uruguayo instantáneamente eso no pasa en Europa en Europa un español y un alemán ni siquiera hablan el mismo idioma y no es como que uno habla en alemán y el otro español ni por el carajo y tampoco habla en inglés entonces es una gran ventaja que la perdemos y eso me lleva a las últimas dos preguntas que tengo para ti una que no es tan chévere y una que sí es chévere tú eres una persona brutalmente optimista yo no sé si por ingenuidad o por auténtica auténtica auténtico positivismo intelectual o una combinación de todo yo creo que es una combinación porque es lo que me pasa a mí y a mí también me gusta ser positivo pero ¿en qué más allá más allá del escenario político potencial como a nivel individual de lo que nosotros hacemos como industria de tecnología en cuáles son los los potenciales riscos que tenemos en qué podrías tener como miedos y un poquito de no necesariamente pesimismo sino preocupación pues como como bien dices soy una persona auténticamente ingenua ¿no? este y creo que hay muchos riesgos ¿no? alrededor de como conforme hemos ido avanzando no forzosamente hemos realmente resuelto algunos problemas de raíz y que creo que incluso está como a veces medio desenfocado donde ponemos muchos de nuestros esfuerzos ¿no? el ejemplo que doy alrededor de salud digital por ejemplo es decir oye ¿cómo es posible que yo puedo abrir una app y este no sé pedir algo de comer puedo pedir un transporte puedo tener todo el entretenimiento que quieras del universo pero el día que quiero resolver un problema de salud de repente no existe esa app ¿no? y es un sistema de salud complicado que aparte pues tiene tantas como que bagajes que es como complicado ir y resolverlo y entonces uno de los problemas que yo veo es que de verdad sigamos o de alguna manera pues siempre hay como que esta forma donde donde te vas como un poco hacia donde más puedes cambiar las cosas ¿no? entonces que sigamos pues no sé desarrollando software startups y muchas otras cosas en algunas de esas partes donde no hay un problema realmente tan grande que tenemos que ir a resolver cuando del otro lado hay evidentemente problemas grandes ¿no? hemos nosotros hecho un par de inversiones alrededor de herramientas que le ayudan a gobiernos a interactuar mejor con sus ciudadanos ¿no? por ejemplo y ese tipo de cosas a mí me parece que tenemos que hacer muchísimo más ¿no? entonces creo que uno es eso ¿no? o sea poner nuestra atención digo no es que a mí no me guste el metaverso y también hago algunas cosas me gustan los videojuegos y no estoy diciendo que tengamos que solo hacer como eso pero creo que sí donde ponemos nuestra atención y no sé o sea como que como dices soy una persona optimista entonces veo más oportunidades que problemas pero creo que creo que sí también a un título como individual como que todavía nos hace falta mucho entender cómo en este nuevo mundo digital terminamos de relacionarnos como sociedad ¿no? entonces el ejemplo pues medio raro curioso de eso pues es que hoy tenemos todos redes sociales pero es probable que nos sintamos más solos que lo que nos sentíamos hace algunos años que no usábamos tantas de estas cosas ¿no? y nos relacionamos menos yo me acuerdo muy bien cuando empezábamos ¿no? lo que era un foro estos eventos de comunidad donde hacías hackathons y otras cosas pues hoy como que cuesta más trabajo arrancar esas cosas aunque en teoría pues tenemos más cosas y el ejemplo más raro de eso es que parecía que nadie quiere hoy ser dueño de Twitter ¿no? este entonces es un poco raro este pero bueno si es como una papa caliente usted maneja esa vaina yo no quiero pero aquí están los bien no me importa no me importa oye yo nunca había pensado en lo que acabas de decir y te doy un ejemplo te doy un ejemplo súper corto ahí rapidísimo acabamos de invertir en el batch actual en una empresa que hace una red social para universidades ¿no? y hay gente que nos dice oye pero ese fue el inicio de Facebook o sea eso ya pasó ya está resuelto y es como no no está resuelto no ven que que ¿cómo se llama la empresa? Blue Rabbit ¿no te parece impresionante que internet es más grande y más solitario? sí es eso justo qué loco nunca lo había pensado pero tienes toda la razón el internet de los foros era más chiquito un poquito más salvaje pero es que también creo que cuando las cosas se vuelven de un atractivo más masivo también se vuelven mucho más como que el potencial de maldad se vuelve más incontrolable pero eso no significa que te toque parar tienes toda la razón y ahora vamos a lo positivo imagina que todo sale bien imagina que todos tus sueños con 500 se vuelven realidad imagina que todas tus esperanzas y todas tus apuestas para 500 triunfan si eso pasa cuál es tu visión de 500 la visión de 500 en ese contexto en qué horizonte de tiempo en el que me quieras contar no es muy interesante digo nosotros pues nacimos y crecimos con esta necesidad que veíamos de tratar de traer un poco de capital a la etapa temprana pues simplemente como para que existieran estos primeros experimentos de startups una década después es bien bonito haber visto pues sabes 267 proyectos en los que hemos participado 60 en los que hemos fracasado y aprendido muchísimo y pues los demás 197 en los que hoy pues estamos ahí luchando la buena batalla y tratando de tener un buen impacto en todos lados y es una locura haciendo un poco como números tienes a más de 10 mil personas que trabajan en estas empresas tienes cuando volteamos a ver las empresas hasta o sea como en performance hasta arriba pues están creciendo sin duda arriba de 100% año con año de hecho del fondo más reciente las empresas que tenemos como que en ese como que en la parte hasta arriba de crecimiento crecieron 38% solo en el último quarter entonces justo o sea digo es difícil echar a andar esta como que maquinaria de optimismo y tratar de vislumbrar el futuro pero si tú empiezas a pensar así y piensas oye pues si esas empresas que hoy ya no son pequeñas las empresas más grandes del portafolio verdaderamente ya tienen un tamaño interesante y se están multiplicando por dos por tres por cuatro al año pues si de repente le das 2023 2024 y lo empiezas a llevar hacia el futuro en el Excel los números empiezan a ver muy impresionantes y eso es interesante pues desde el lado de vista de evaluación dinero ventas empleados impacto y muchas otras cosas entonces y creo que digo es difícil para mí responderlo específicamente de 500 porque creo que nunca nunca pienso tanto de esa manera como individual pienso más como como comunidad completa de startups pero si me atrevería a soñar en este mundo donde tú en 5 o 10 años voltees y digas oye en tal país están estas tantas empresas que son del tamaño que hoy tiene mercado libre y que son empresas públicas y que pues tienen impacto en muchísimas industrias en muchísimos segmentos entonces creo que el sueño y sin duda podremos en unos 5 años sacar del archivo de Platzi este video y ponerlo ahí pero yo creo que vamos a estar hablando de que las startups en Latinoamérica van a ser probablemente pues la categoría de tipo de empresa que domine en los mercados públicos en ser los que contratan más en los que venden más que están pues generando más impacto en cada una de estas industrias y va a ser bien interesante algunas de las personas que están involucradas con esas empresas incluyéndote a ti Freddy pues van a estar en unas siguientes categorías pensando en oye cómo resuelvo algunos de estos problemas interesantes de los que hablábamos así que nada va a ser literalmente en pocas palabras podría decir que pues todo esto es el futuro ¿cómo hace una empresa para obtener inversión de 500? es muy sencillo pueden escribirme a santiago arroba 500 punto co y me encantaría escuchar de cada una de las empresas que puedan estar allá afuera eso es yo no sé si eres consciente de la caja de Pandora que abriste pero ¿sabes qué? eso es lo que admiro de ti ese optimismo es la auténtica ¿cómo dijiste? la auténtica ingenuidad que tengo pero yo creo que la ingenuidad es muy importante ¿sabes por qué? porque ser un pionero es una porquería ser un pionero es ser la persona que le toca cometer todos los errores ir a ciegas abrir el camino por el monte con un machete para que toda una industria pueda florecer y esta industria te debe a ti ser el pionero así que gracias a ti por eso gracias a 500 por todo lo que ustedes han hecho por la industria para Platzi es un honor ser parte de esta historia también con ustedes si ustedes quieren ser parte de 500 y que sus startups reciben inversión escríbanle a Santiago Santiago no le importa tiene una capacidad inhumana a responder correos está en Santiago arroba el número 500 500 no voy a escribir 500 con Q-U-I-N-I no Santiago arroba 500 500 punto C-O Santiago es un honor feliz cumpleaños de 500 y gracias por ser el pionero en esta industria abrimos las primeras clases solo para ti haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi y si quieres saber más sobre tecnología haz clic en este video que seguro disfrutarás nunca pares de aprender dale clic dale y ¿qué esperas para darle clic? oye y dale clic en serio dale clic ¡Gracias! ¡Gracias!